Al parecer, en el capítulo 11 del libro de Deuteronomio, Dios no podía haber sido más claro. Fíjate lo que dice el texto en el versículo 26 en adelante. Mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir tras dioses ajenos que no habéis conocido. Fíjate que en este versículo hay dos cosas muy importantes. Número uno, y es que en esta vida solamente hay dos caminos. No existe un camino en el medio. Solamente está el camino de la bendición o el camino de la maldición. Pero lo segundo que realmente me llama la atención de este versículo en el capítulo de hoy es que hay una invitación. Y la invitación es que escojas el camino de la bendición. Eso implica que reconozcas a Dios en tu vida. Reconozcas no aquellos dioses como dice el versículo 28, aquellos dioses que no conoces, pero más bien el Dios que ha hecho milagros en tu vida y en tu familia. Así que la invitación hoy es que escojas el camino de la bendición. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.